Y ahora, Flor Dormida, más cumbia, Víctor Hugo Ruiz ¿Has pensado que te ha ido mal? ¿Lo has pensado bien y piensas regresar? Ya no encenderás la llama de mi amor, oh no, ya no Tuve que pelear, mil cosas amargas que experimentar Pero ya fue solo fuerte en el ciclón, ya está mejor Sin ti yo no me moriré, no te lo aseguro no me moriré Que en el rodillo regres cruceré desde tu vida Sin ti yo no me moriré, no te lo aseguro no me moriré Que muerto al polvo pasarás a ser una flor dormida Radio Sonido Pegaso Con la calma reina en soledad No hay problemas, no, ni cuentas que arreglar En el corazón no tengo un lugar Que fue tuyo, pero no más Sin ti yo no me moriré, no te lo aseguro no me moriré Que te rodillas, rayes, no seré de tu vida Sin ti yo no me moriré, no te lo aseguro no me moriré Que muerto al polvo pasarás a ser una flor dormida Sin ti yo no me moriré, no te lo aseguro no me moriré Que te rodillas, rayes, no seré de tu vida Sin ti yo no me moriré, no te lo aseguro no me moriré Flor dormida Flor dormida